Hoy en día tenemos una situación global interesante en relación a la fertilidad. Esta viene cayendo en todo el mundo, en algunos países más rápido que en otros. Así que si bien hay una tendencia general de la humanidad a reproducirse menos, también hay particularidades que hacen que existan diferencias notables si comparamos distintos países y regiones. Europa en general tiene una natalidad baja, mientras que en África es alta. En Asia Oriental es muy baja, mientras que en Asia Central es media. En Afganistán es alta, mientras que en Irán es baja. En el continente americano es baja en general, con la excepción de Haití y Guatemala. Algunos otros países como Bolivia, Perú y Paraguay tienen una natalidad media. Así podríamos recorrer el mundo y observar estas diferencias. Pero al mismo tiempo, la tendencia general es hacia la baja. Entonces, ¿por qué algunos países parecen resistir mejor esto? Una explicación con la cual me topo seguido es la que dice que si los países que tienen baja natalidad volvieran a la tradición, esta cuestión se resolvería. Que si la mujer volviera a su rol tradicional de madre y ama de casa, mientras el hombre se ocupara de su rol de proveedor, entonces las familias grandes volverían. ¿Pero es esto cierto? Esta premisa tiene varios problemas evidentes. El primero es que asume que hay una tradición a la cual volver, es decir, que antes hubo una sola tradición. Pero esto no es cierto. La humanidad experimentó cambios cada vez más seguido en la historia. Las tradiciones fueron cambiando. No es lo mismo el tipo de familia romana en la era de la república que el tipo de familia romano-cristiana al final del imperio. Otro problema es que la idea del lugar y del rol de la mujer en la sociedad también varía mucho de periodo a periodo y de lugar a lugar. Durante la mayor parte de la historia se esperaba que la mujer campesina trabajara a la par del hombre. Es decir, que no era una mera ama de casa y madre. Tenía un rol activo importante en la economía familiar. Dejando de lado la dimensión tecnológica que permite hoy en día regular la reproducción humana, tenemos esta dimensión social y cultural que es a mi entender la más importante. Podemos señalar que los países que mejor mantienen los roles tradicionales son donde más baja la fertilidad. Países como Irán, donde se produjo una revolución islámica que apuntaba a reinstaurar una sociedad tradicional, experimentaron una caída en la fertilidad al igual que a países ultraliberales como Suecia. Países como Japón, China y Corea, donde se espera que la mujer, una vez que se convierta en madre, se dedique a su hijo y a su hogar, tienen cada vez familias más pequeñas y menos familias en general. Entonces podemos decir que no es justamente que las mujeres no quieran ser madres o que hayan salido de su rol, sino que este rol es simplemente imposible de concretar para la mayoría de ellas en las sociedades capitalistas. No es compatible una fertilidad alta con las expectativas de avance académico o laboral que la misma sociedad exige a todos sus miembros, incluso a las mujeres. O bien se deja de exigir eso a las mujeres, o se debería buscar una manera de poder combinar el progreso material y de estatus personal con el tener hijos. En esto los hombres cumplen un papel importante. Podemos observar que en los países donde el hombre tiene un rol activo en el hogar y en el cuidado y crianza de los hijos, es donde la fertilidad es significativamente más alta. Los países escandinavos, Francia, Israel y otros, si bien todavía tienen el problema de una fertilidad demasiado baja, están sin duda más cerca de resolverlo que los países donde los hombres esperan que la mujer se ocupe de todo en el hogar, además de la crianza de los hijos. Así que podemos decir que la idea de que la vuelta a la tradición resolvería el problema de la natalidad baja es meramente una ilusión. Obviamente está la salvedad de los países que están muy atrasados, que todavía no se integraron plenamente al sistema actual, como puede ser Afganistán, como pueden ser algunos países africanos, que son rurales, que son feudales en muchos aspectos. Pero claro, están en otro sistema. Una vez que esos mismos pueblos se integren al sistema actual, las tendencias que podemos observar en otros pueblos también se van a ver ahí. Así que bueno, espero les haya parecido interesante el video. Podemos estar si les gustó y comparta si creen que vale la pena compartir. Muchas gracias y muchas gracias especialmente a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder en contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Megabesión Mundial. Nos vemos pronto, saludos.